La manera más sagaz en la cual el demonio mata el alma de una persona es hacerle creer que tu pecado es tan grande que Dios ya no te lo puede perdonar. Por lo tanto, esa persona termina matando su propia alma en vida y alejándose completamente de Dios. Por eso muchas personas, después de haber pecado, se alejan de la iglesia. Prefieren más vivir en el pecado que buscar el arrepentimiento porque creen que Dios ya no le puede perdonar. Hoy nos encontramos precisamente con un grupo de personas, Marta, María, con los amigos, con los judíos que creen que ya Lázaro murió y que lleva cuatro días ahí en el sepulcro y que Jesús no puede hacer nada. Por eso está la resignación, está el lamento. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, ya no hay nada que hacer, ya que dar la resignación, las lágrimas, el llanto, el duelo, porque ya nada se puede hacer, lo muerto, muerto está. Muchas personas se atravesan por esta situación. El pecado nos acobarda y como nos acobarda, nos aleja de Dios. Y eso es lo que el demonio quiere hacer en nuestra vida. Creer que nuestra culpa es tan grande que Dios ya no puede perdonarnos, que ahí no está la misericordia de Dios y terminamos muriendo y acabándonos en vida en nuestra propia sepultura. Por eso hoy el profeta Ezequiel nos dice que el Señor va a abrir nuestros sepulcros y nos va a sacar de allí. Es decir, Dios viene a rescatar lo que el demonio ha matado. Dios viene a sacar de nuestros sepulcros. ¿Qué viene a sacar? Nuestras miserias, nuestro pecado. Este es el día para que le entregues a Dios tu pecado, tus miserias. Acercarte a Dios. Él no nos va a condenar. Él no nos va a juzgar antes. Lo que quiere de nosotros es ese corazón sincero y arrepentido. Por eso, como lo expresa el Salmo, que busquemos la misericordia de Dios que es grande, el alma que grita al Señor. Eso es lo que busca el alma, encontrarse con Dios, no interesando lo que hayamos hecho en nuestro pasado. El Señor le interesa tu propia historia, esa historia que la quiere convertir en una historia de salvación. Y de esa manera lo expresa la carta de San Pablo a los romanos. Quien tiene el Espíritu de Cristo resucitado, ese mismo Espíritu habita en nosotros. Porque es que la resurrección del Señor nos da vida, nos reengendra, nos hace nuevas personas. Por eso, hoy el Señor también te quiere decir, Lázaro, sal fuera. Salgamos de nosotros mismos, salgamos de nuestras miserias. Porque hoy quiere dar de nosotros, el Señor, una mejor vida. Quiere romper las vendas que nos han tenido atados. Él quiere quitarnos lo que nos ha hecho tanto daño, lo que el mismo demonio ha puesto para sepultar nuestra alma. Hoy déjate resucitar por el Señor. Bendiciones. Bendiciones.